Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer objetos condicionales. Vamos a hacer unos cilindros redondeados y en función del parámetro que le pasemos, se van a redondear por una tapa o por las dos tapas. Aquí lo podéis ver comparado con un cilindro normal y para redondear lo que hacemos es dibujar unos cilindros y colocar unas esferas, que dependiendo del tipo de cilindro irán sólo la tapa superior o la tapa superior y la tapa inferior. Esto ya lo hemos hecho más veces, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es en función de los parámetros del usuario, que serán los de un cilindro normal, el radio y la altura, tenemos que calcular cuál es la altura de los cilindros interiores, que en un caso será igual a la altura total menos el radio de una de las esferas y en el otro caso será igual a la altura total menos dos veces el radio de las esferas. Y para trasladarlo, para centrarlo, en todos los casos será igual la altura a h medios. Bien, pues vamos a empezar a hacerlo. Ya tengo escrito parte del código para no alargarme mucho en el tutorial. He creado un módulo que se llama rcilinder con todos los parámetros que le vamos a pasar de un cilindro normal y además el parámetro both, que es el que me va a diferenciar si lo que queremos es redondear ambas tapas, la de arriba y la de abajo, o solo la de arriba. El módulo está en blanco y aquí lo que está puesto son el ejemplo para colocar los tres cilindros. Un cilindro normal, un cilindro con la tapa superior redondeada y un cilindro con ambas tapas redondeadas. Y estos son los parámetros que utilizaremos en el ejemplo. Así que vamos a empezar a construirlo. Lo primero que hacemos es calcular la altura del cilindro interna que dependerá de si queremos que se redondee una o dos tapas. Así que esto lo escribimos en OpenSCAD de esta manera. Si el parámetro both es igual a true, devolvemos h-2 por r. Y si no, devolvemos h-r. Esta es la misma sintaxis que en el lenguaje de programación C. Es un operador que me permite asignarle a una variable un valor condicional. Tenemos que cambiar también la posición del centro. Según si center es igual a true, pues le daremos un valor 0 y si no, un valor igual a h-medios. Y ahora empezamos a dibujar los dos cilindros de los dos casos. Un caso es en el que queremos redondear las dos tapas y el otro caso solo queremos redondear una tapa. Vamos a empezar por el caso de las dos. Y lo que colocamos es un cilindro centrado en el origen de radio igual a r, que es el parámetro que le hemos pasado, altura igual a h-c, centrado en el origen, true, y con el número de segmentos que le hemos pasado como parámetro. Si le damos, aquí tenemos nuestro cilindro centrado y ahora hay que colocar una esfera arriba y otra esfera abajo. Son simétricas con respecto al eje x. Vamos a poner primero una esfera de radio igual a r, f, número de segmentos igual al que le hemos pasado como parámetros, y esto lo trasladamos, por ejemplo, arriba, a una altura en el eje de las zetas de h-c-medios. Y se nos pone la de arriba. Y ahora queremos poner una de abajo. Podemos hacer un copy-paste o podemos utilizar un bucle for de esta manera, en la que le decimos que y tome solo dos valores, el menos uno y el uno, y que hacemos una traslación donde multiplicamos por y. De forma que una esfera se nos va a desplazar h-c-medios y la otra menos h-c-medios. Y así tenemos ya nuestro cilindro. Ahora ya nos falta hacer el cilindro en el que está redondeado solo por la tapa de arriba. Lo mismo, cilindro de r igual a r. Esta vez no lo vamos a centrar en el origen, pero sí con el mismo número de segmentos. Ahí. Ahí lo tenemos. Y le ponemos la esfera en la parte de arriba. Translate. En el eje de las zetas lo trasladamos a una distancia h-c, igual a la altura del cilindro, y colocamos la esfera de radio R y el número de segmentos que le hemos pasado. Y ya está. Ahora nos falta centrarlo en el origen, porque estos cilindros tienen que dibujarse centrados en el origen, y luego los desplazaremos en función del parámetro center. Pues para centrarlo en el origen, desplazamos en el eje de las zetas una distancia igual a menos h-medios. Esto lo intentamos. Y también tenemos que trasladar, lo metemos entre llaves, porque hay que trasladarlo todo. No solo el cilindro. Ahí está. Le damos y ya lo tenemos. Y por último, en función del parámetro del centro, aplicamos una traslación igual a cero, cero, pos-c. Y se la aplicamos a todo esto. Y como los cilindros de ejemplo que hemos hecho son estos, que no los queremos centrados, pues se nos mueven ahí. Pues ya tenemos nuestro objeto condicional. Ahora, si nosotros, simplemente cambiando el parámetro both, si hacemos both igual a false, los dos cilindros se nos ponen con solo una tapa redondeada, y si ponemos igual a true, uno de los dos se nos redondea. El resto de parámetros lo podemos cambiar aquí. Si aumentamos el radio nos sale más grande. Y si le cambiamos el centro, si el center igual a true, se nos van a centrar los cilindros en el origen. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenScat os acompañe.